Estos jóvenes finalmente confesaron el crimen y donde es que habían enterrado los restos de quien se supone que era su amigo. Vamos a contactarnos ya con Wilder Cisneros, nuestro corresponsal en Ayacucho, para que nos den más detalles de esta terrible historia. Buenos días, Wilder. Muy buenos días, Pamela, Claudia, buenos días a todo el Perú. Un hecho muy lamentable conmociona a la ciudad de Huanta, especialmente al distrito de Luricocha, en la comunidad de Ayacucho, donde un joven, Daniel Quispe Bautista, fue asesinado cruelmente por un grupo de adolescentes, entre ellos menores de edad de un colegio o escolares de un colegio conocido de Luricocha. Este hecho se suscitó en la comunidad de Ayacucho, en el distrito de Huanta, ya luego de cometer este acto, los adolescentes, más o menos entre 7 a 10 personas, porque todavía está en investigación. Daniel Quispe Bautista había desaparecido su madre, al día siguiente, el sábado, viernes, desapareció por la noche. El sábado lo buscó, no lo encontró, vino hacia la policía para asentar la denuncia. Y lo que le han dicho en la policía es lo siguiente, señora, no entendemos lo que habla, usted es quecho hablante, tráigame su foto y vamos a proceder a la denuncia. Y la señora retornó a su domicilio, nuevamente volvió igual, le dijeron, señora, no podemos, ya va a retornar tu hijo, usted habla quecho, no le entendemos. Por supuesto, aquí le dijeron, aquí en la comisaría de Huanta. No puede ser. Y finalmente, ¿cómo es que dan con el paradero de este joven que estaba enterrado en esta vivienda? Su madre ha indagado porque hay unos vecinos que le dijeron que ha salido con su mejor amigo, su mejor amigo, que es un adolescente de 16 años, estudiante de un colegio conocido de Luricocha. Su madre misma ha indagado y fue donde la familia, ahí es donde el jovencito ha señalado que él participó en ese acto. No, esto ya ha sido el día domingo, para el lunes. Ha cumplido su responsabilidad. Por supuesto, han faltado tres días. Luego de cometer este acto, los adolescentes lo han enterrado a Daniel. Ya lo han enterrado en un descampado ya de la comunidad de Aicas. Por eso su mamá, preocupada, ha estado indagando por ella misma. Ya luego la policía tuvo que hacer las investigaciones del caso, deteniendo a dos de ellos. Uno de ellos que ya había señalado que había estado en el hecho, en esa noche. Pero en estos momentos todavía se encuentra la investigación. Los dos adolescentes han salido en libertad porque, según menciona la juez, no hubo, o sea, la flagrancia que cometen es durante las 24 horas, nada más. Pasados las 24 horas ya no hay delito, solo es una falta, una falta, nada más. Y los adolescentes, por supuesto, todos por ser menores de edad, solamente han cometido una falta, una falta contra la ley, nada más. Y los adolescentes fueron puestos en libertad, bueno, hasta continuar las investigaciones. Y, por supuesto, los familiares nos han mencionado que los adolescentes ya no están. Y la gran mayoría ha fugado. Claro, eso es lo que uno espera, pues, ¿no? Si es que la justicia finalmente no actúa. Ahora, cuéntanos, Wilder, ¿se sabe algo de cómo se produce el crimen? Es decir, ¿qué fue lo que finalmente sucede con Daniel en ese momento cuando ellos estaban bebiendo? Ellos, en la noche, durante toda la noche bebieron hasta horas de la madrugada. De Daniel se le perdió su celular, ya, que estaba en su bolsillo. Parece que entre ellos lo han extraído de su bolsillo, como estaban ebrios. Él, totalmente de repente, ¿no? Dice que enfuscado, les ha reclamado a todos ellos y, bueno, como estaban con el alcohol y todo, lo han comenzado a cuchilar. Siete puñaladas y luego lo cortaron la cabeza para luego enterrar. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué momento? De verdad, una y otra vez hay escenarios cada vez más macabros. Ojalá, y este es otro problema, cómo se regulan los delitos, porque finalmente son delitos, no son faltas. Quitarle la vida a una persona sigue siendo eso un delito, pese a la edad que tengas, lamentablemente el sistema judicial no reconoce esto. Como bien ha señalado nuestro compañero Wilder, que es lo que parece que ha decidido el juzgado a cargo, es que sean infractores, ¿verdad? Pero esto va a tener que seguir su curso, va a tener que seguir investigado. Imaginamos que ya el cuerpo y demás ha pasado necropsia, está con diligencias preliminares y vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Cuéntanos un poco más de la familia, Wilder. Justamente, ¿dónde se da cuenta? Su mamá es una madre, el papá no vive con ellos, son seis hermanitos. Él era el mayor, Daniel era el mayor, trabajaba en una tienda comercial, con eso mantenía a los seis hermanitos menores, ya de catorce, de once años, de ocho años, de siete y de cinco años. Son hermanitos pequeños que él mantenía. Justamente, porque tenía amiguitos adolescentes, eso es lo que le sucedió, amigos de colegio. Él todavía no había terminado el colegio, tenía 18 años, pero no tuvo la oportunidad de culminar el colegio porque tenía que mantener a sus hermanos menores trabajando, Daniel, compañeros. Bien, Wilder, desde aquí nuestra solidaridad con la familia y hacer un llamado a quienes están a cargo de este caso.